En la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza En transmisión, Falconía Este programa es de tipo informativo y de opinión Que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes Sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Somos tu canal, somos Falconía ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Último fin de semana del mes de marzo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es el tema del combustible? El tema del combustible, ciertamente a nivel regional, a partir de mañana se llevará a cabo una nueva medida para surtir los vehículos en todo el eje del estado Falcón. Se ha denominado pico y placa, unos terminales de mañana sábado 28, recuerda que la primera medida o decreto fue interdiaria y el surtir combustible acá en el estado Falcón, pues mañana corresponderá el turno a los 0, 1 y 2. Y posteriormente el día lunes corresponderá entonces 3, 4 y 5, el día miércoles 6, 7, 8 y 9. Y la gran pregunta que ustedes han hecho de muy tempranas horas de la mañana y también se lo elevamos a la autoridad competente, ¿qué pasa con los vehículos que terminan no en números o placas sino en letras? Así que la lógica nos indica que nosotros decíamos acá, pues, Pedro y yo, pues que debía ser el número que antecede a la letra para tomar como referencia a surtir el combustible, pero no sabemos realmente hasta que se haga oficial o se incorpore dentro del decreto. Bien, el gobernador, como les decíamos hace instantes, está a esta hora de la noche dirigiéndose a los medios de comunicación, una cadena regional. Escuchemos parte del audio que emana desde la emisora Mass Network de 96.9 FM acerca del trabajo que viene desplegando el Ejecutivo regional. Es muy importante informarle, por ejemplo, a la población de los taquis que cuando aquella vez que se iniciaron los primeros bombeos, estábamos poniendo a prueba un eje totalmente nuevo de distribución en una estación o una subestación que va a servir como centro de distribución para los taquis. Ya hoy cuenta con suficiente agua almacenada y para ser bombeada a todos estos sectores, gracias al trabajo articulado entre la Gobernación, la Hidrológica y la Alcaldía del municipio de los taquis. Y que, bueno, nos dio como resultado en aquel momento cuando se hicieron las pruebas. Yo dije gente que se burló, que estábamos bombeando agua sucia, que llegó el agua amarilla. Y, bueno, hoy nosotros la realidad es que estamos bombeándole agua a los taquis y a Villa Marina, donde había sectores que tenían un año, cinco años, seis años, que más nunca le había podido llegar agua por tubería de manera directa. Y que eso lo estamos haciendo en el medio de la dificultad y de la complejidad, que además de estar en cuarentena, para nosotros implica un doble trabajo y un doble sacrificio, que también esos trabajadores, para nosotros moverlo ahorita, para nosotros garantizar operaciones. Por eso nosotros no vamos a permitir gente que irresponsablemente intervenga, altere, vandalice todo el esfuerzo que se está haciendo. Y que necesitamos que todo el mundo entienda que sin orden difícilmente se puede también garantizar el ejercicio de respuesta y de tranquilidad y de cuarentena, que necesitamos todos. Por eso vamos a seguir siendo bien firmes en las actuaciones de quienes no quieran o crean que porque ellos son más alebreestados. O porque es su derecho particular el que hay que respetar. Y él vulnera y le quita, por ejemplo, un día de bombeo a los taquis, va preso como fue preso un muchacho de veintitantos años que metimos preso el día de ayer. Al final, bueno, uno llega a un ejercicio educativo, se les dice, se les explica, pero también el que insista o el que crea que su derecho particular y su actitud irresponsable es superior a la tarea que tenemos nosotros como gobierno y como Estado de garantizar en este momento los bombeos que le estamos anunciando a todos y que lamentablemente cuando se desprograman o se retrasan también están de por medio acciones de vandalismo, acciones de irresponsabilidad, de sabotaje de personas o de grupos muy pequeños que vulneran el derecho social y colectivo de la gran mayoría. Hoy la realidad es que Villa Marina está teniendo agua de manera directa gracias al esfuerzo, a la insistencia, al trabajo que hemos tenido durante todos estos días. Ya está próximo también a culminar su bombeo. Le queda un nuevo centro de distribución a los tanques que tiene una capacidad de litro por segundo que le da más autonomía, que le da más rapidez en el bombeo, que es cuestión de minutos y de horas el resultado y las condiciones de calidad de ellos y que, bueno, estábamos probando tanques que llevaban años sin usarse, tuberías completamente nuevas o en desuso que también estábamos probando, pero que están nuevas. Y todo ese sistema y toda esa red de trabajo que nosotros hicimos, ya hoy está a prueba y ahí está el resultado efectivo y que después lo puede explicar y lo ha venido informando también el alcalde del municipio de Los Taki, la comunidad, el compañero José David y todo el equipo. Así que nuestro reconocimiento, el esfuerzo, el trabajo que se ha hecho y que ahora nosotros podemos continuar con el bombeo que estaba programado, inicié al movimiento hace unos días, recuerdo yo cuando tomó... Pedro, escuchamos pues al gobernador del Estado Falcón, Víctor Clar Boscan, las declaraciones que hace en estos momentos en una alocución radial en los principales circuitos de las emisoras del Estado Falcón. Hay que resaltar pues lo que se ha hecho, noticia esta semana, luego que la semana pasada se iniciara o se había anunciado por el presidente de la hidrológica de Falcón, el ingeniero Atrés Maldonado, un bombeo de cinco días para el centro de la ciudad de Punto Fijo y otros sectores aledaños como Santa Irene, Las Margaritas y otros tipos de urbanizaciones. Esta se suspendió, fue a dar la contingencia del cierre epidemiológico, luego han detectado dos casos de COVID-19 en el municipio de Los Taques, lo que originó pues que se redirigiera todo el bombeo del agua hacia este municipio de Los Taques con una nueva aducción en una tubería que hablábamos la semana pasada precisamente que estaba en prueba, incluso había venido la ministra de Agua hacia la península de Paragüena para constatar el avance de este trabajo. Lo cierto es que escucharon ustedes de viva voz el gobernador del Estado Falcón, Víctor Clar Boscan, que se está llevando pues a cabo el bombeo hacia Los Taques y Villamarinas y todo el eje de las otras poblaciones que comprenden el municipio de Los Taques para posteriormente continuar con lo que se había anunciado que era los cinco días o dos o tres días lo que faltase a los sectores que aún en el centro de la ciudad y otros sectores del municipio de Carirubana no les ha llegado el agua. Otro tema que todas las semanas debemos de tocar. Sí, en el caso de la tubería que da beneficio, que surte a la parroquia Los Taques y al municipio de Los Taques el presidente de Hidrofalcón Andrés Maldonado hace algunas semanas atrás había hablado en este mismo espacio de esa tubería que estaba por detrás del Zambil y que iba a beneficiar en algún momento a la planta turbogeneradora José Facamejo, una cosa que se olvidó, que quedó en el abandono y que precisamente las personas que tienen que ver con el trabajo de supervisión de Hidrofalcón dieron con esa tubería y dijeron listo, esto pudiera ser una resolución para el problema de agua de Los Taques. Coincide con la aparición de los dos primeros y únicos casos hasta ahora de COVID-19 en el estado de Falcón y en la península de Paraguay y en el municipio de Los Taques como para ser el marco perfecto de poner el ejecútese. Sí, sí es verdad, el gobernador Clark desde el sábado en la noche que se conocieron los dos primeros casos hizo énfasis a que a partir del domingo iba a haber un plan de atención pero la gente estuvo muy inconforme o se esperaba una cuestión tipo comando pues que llegaran el domingo al día siguiente del anuncio del gobernador agua por tubería, camiones repletos de gas, camiones cisternas para aquellas donde no tuvieran tuberías, beneficios de comida entonces la gente quedó algo frustrada porque veía pasar los días Gustavo y así nos lo comentaban en nuestros programas de radio que estaban a la espera de los beneficios que le llegaran inclusive la bolsa de comida, ellos esperaban que fuese gratuita hay que tomar en consideración que esto tiene un movimiento económico y que no obviamente debe ser cancelado pero la esperaban gratuita porque la gente de Los Taques se siente acorralada porque hay un cerco epidemiológico que les impide poder salir a hacer alguna compra, salir a buscar efectivo los bancos no están trabajando y la gente no se puede movilizar con la mayor tranquilidad amén del tema de combustible Lo cierto es que el agua es, repetimos, tema obligado entre todos los paraguaneros, entre todos los falconianos la angustia frente a un vital líquido que es un arma indispensable frente a la prevención del COVID-19 vamos al primer negro, a regreso, hablaremos precisamente, tú decías un momento Pedro, ¿cuánta es la cifra? 113 no perdón, de los dineros en dólares que estaba hablando en total 55 millones de dólares bueno, a regreso hay menos ¿hay menos? hay menos hay que restar, hay que restar a regreso, esto acá en Dos Negros en transmisión, Falconía regresa el programa donde se celebra lo mejor del talento venezolano te invitamos a conocer a las estrellas del futuro en el show favorito de la familia venezolana Chamolandia con llevando alegría lluvia de estrellas cantando con los chamos bailando con los chamitos y animando por el triunfo en su nueva temporada por Falconía Televisión he viajado el mundo pero siempre lo que extraño no hay lugar como el hogar anhelo ver las caras de los que quiero más no hay lugar como el hogar estoy a llegar bien lo sabe el corazón no hay lugar como el hogar no hay lugar tan dulce como el hogar no hay lugar no hay lugar Este jueves, revisábamos el portal informativo del canal CNN y encontrábamos una nota que nos llamó poderosamente la atención. Cito textualmente, la misma decía, Estados Unidos designará a Venezuela como patrocinador del terrorismo. Esto, a lo sumo, 9 y 45 de la mañana del jueves. Se espera que la administración Trump designe a Venezuela como patrocinador estatal del terrorismo y presente cargos contra el presidente Nicolás Maduro, según cinco fuentes familiarizadas con la situación, en un movimiento trascendental que marcaría un punto bajo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. La designación colocaría al país en compañía de solo otros cuatro países, en la misma condición que son Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria, que han brindado apoyo en repetidas ocasiones a actos de terrorismo internacional y permitirían al gobierno de Estados Unidos implementar sanciones más paralizantes al gobierno de Maduro. Después comenzaron a circular imágenes de que pedirían 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro y 12 por la de Diosdado Cabello. Cosa que nos pareció un chiste en primera instancia. Pero al mediodía, ahora de Venezuela, el Departamento de Estado de Estados Unidos, jueces federales, hacían un pronunciamiento bien interesante. Gustavo. Hablamos en este caso del Departamento de Justicia, propiamente dicho, de donde la Corte de Justicia norteamericana, quien emite esta orden internacional y dentro de esa lista de personas, de nombres que se dio a conocer y que tienen un precio en dólares, realmente está la del general retirado, Cliver, Alcalá Cordones, quien ayer también en cadena nacional escuchamos un audio donde supuestamente se le involucra, o era la voz de él, dando cuenta de lo que era o fue un plan conspirativo, o supuesto plan conspirativo, anunciado también por el Ejecutivo Nacional, que se desveló en Colombia y que involucra una serie de armas. Hablaba de la firma, un documento, un contrato del presidente de la Asamblea Nacional, el líder opositor Guaidó, de una firma de este, de JJ Rendón. En fin, unas declaraciones que todos escuchamos ayer, que fue hecho notorio comunicacional. Pero a esta hora, nos informa el caso del diario El Tiempo de Colombia, que Alcalá Cordones se entregó y será deportado a Estados Unidos. La tarde de este viernes, el diario El Tiempo de Colombia informó que fuentes muy confiables confirmaron que el general en retiro, venezolano Cliver, Alcalá Cordones, se presentó ante los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, para que mediaran su entrega a la DEA. Se dice que, inclusive, que a esta hora está en un hangar de la DEA, esperando, pues, ser trasladado a Estados Unidos. Inclusive, frente a esta situación del coronavirus, que hay una suspensión de vuelo, se va a hacer la excepción, dice esta nota, para el traslado de Cliver a Alcalá Cordones. Entretanto, el fiscal general de la República, Tarek William Saad, también decía, más temprano, que solicitaría la extradición del general en retiro, Cliver a Alcalá Cordones, a Venezuela para ser juzgado acá, por ser parte de este supuesto complot que involucra armas de fuego encontradas recientemente, y que donde participaría Cliver a Alcalá Cordones. Por eso te decía, Pedro, que la cifra, había que restarle entonces 10 millones de dólares menos, porque si se entregó voluntariamente, de ser cierta esta nota, pues, ahí ya la cuenta no era la que tú sacabas. Ahora, ¿y cuáles son las personas y los montos que se ofertan desde los Estados Unidos? 15 millones por Nicolás Maduro, 10 millones por Diosdado Cabello y los otros dos. El ministro de la Defensa, Padrino López, también hablan del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, entre otras personalidades que recuerdo, e inclusive Cliver a Alcalá Cordones, se mencionaba. Por ser precisamente un colaborador muy estrecho y estar ligado con actos más allá del terrorismo, de servir de puente del narcotráfico. Y esta noticia marca un interesante revés que celebra la oposición venezolana, o quienes detentan del gobierno de Nicolás Maduro Moros, inclusive abre la brecha para que Estados Unidos en cualquier momento cerque el país nacional y pueda, de alguna forma u otra, ver la manera, Gustavo, de lograr ese cese de actividades del gobierno que encabezamos. Pedro, hace algunos programas atrás hablábamos de este tema de la intervención de Estados Unidos o la importancia que era en ese momento, si mal no recuerdo, el discurso en el Estado de la Unión, donde hizo acto de presencia el líder opositor en ese momento, Juan Guaidó, dentro del Congreso de los Estados Unidos, y que fue ovacionado y que lo mencionara el presidente Donald Trump. Te decía en ese entonces que al día siguiente, para que entendamos un poco lo que es el juego de la geopolítica o de la estrategia política a nivel internacional, muchos tal vez cuestionan y preguntan por qué esta decisión llega en este momento cuando Venezuela está sufriendo, al igual que el resto del mundo, por supuesto, y temiendo de esta enfermedad del COVID-19, el coronavirus. Bueno, ese día cuando ovacionaban al señor Guaidó en el hemiciclo americano, pues al día siguiente, recuerda que era el juicio político del señor Trump, el cual salió absuelto. Y ahora, frente a esta decisión, una vez que el coronavirus es la noticia del día de hoy en los Estados Unidos, señores, que Estados Unidos superó ya ayer jueves con más de 85.000 casos de coronavirus a China y a Italia, como el país del mundo con más contagios, siendo el Estado de Nueva York su gran foco con casi 39.000 positivos. ¿Qué significa esto? Que sin duda alguna, en los próximos días, el tema del coronavirus arropará al señor Trump. Y de allí, en un año electoral, en los Estados Unidos, de cara al próximo mes de noviembre, cuando se realizarán las elecciones presidenciales allá, el señor Trump podría amalear su candidatura, que hasta ahora se mantenía muy fuerte. Relucir ahora el caso de Venezuela, justo en este momento, le podría permitir a él, de lograrse concretar, si se llegan a concretar todas estas acciones, pues un triunfo frente al revés que va a tener en la política de salud, puertas adentro. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la salud es privada. Por lo tanto, todo este margen de contagiados, todas estas personas que se van a ver afectadas por este virus, como ya está pasando, y que ha sido muy alegre la toma de decisiones y de restricciones en este país. Temprano en la mañana conversaba con una persona que entrevisté directamente desde la Florida, decía que habían sido tardías las medidas tomadas en la Florida, lo que permitió el aumento de contagiados en esta parte importante de los Estados Unidos, que alberga una gran cantidad de latinos, y que hasta ahora, como contraste con respecto a Venezuela, pues ellos sí no tienen problema de surtir combustible en las estaciones de servicio, pueden ir a los supermercados y hasta tres productos por persona o por rubro pueden tomar, y que si en algunos momentos se había agotado el papel higiénico, ya este había sido restituido en muchos establecimientos, y lo que sí hasta ahora está agotado, pues el uso de las mascarillas y los guantes, o la mascarilla y los guantes, ha estado agotado como material de prevención. Son largas las colas para las personas hacerse los test del COVID-19, y este temor aumenta, por eso, tal vez todo este juego de estrategia, y repito, la gran pregunta que no se hace mucho venezolano es, ¿por qué en este momento? Y entonces se voltea como que la tortilla, pero esto pareciera así un juego de ajedrez que hay que saberlo entender o interpretar entre líneas, según los expertos y el análisis de los internacionalistas, obviamente. En muchas de las intervenciones de esta semana ha habido mucha transmisión conjunta con la cual Falconi a Canal 6 ha cumplido, transmisión que encabeza BTV, bien sea con la vicepresidenta Adelcy Rodríguez, con el vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez, con el vicepresidente en el área económica Tarek El Aysami, o con el ministro de la Defensa, o en su defecto el propio Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, han insistido en el tema de comparación de las medidas que se han tomado preventivas en el país, y la comparación con el caso de Estados Unidos, el mismo Diosdado Cabello, con el mazo dando desde el pasado miércoles, lo ha venido diciendo, que para atender un caso de COVID-19 en el imperio, hace falta una buena cantidad de billetes para poder precisamente recibir los servicios de salud, cosa que no ocurre en Venezuela, que es gratuito, y por otro lado, que se han tomado medidas preventivas, al punto tal de que tenemos a la fecha 113 casos confirmados desde hace dos semanas, que han ido enumerándose poco a poco cada uno de los casos. Ahora, el tema del combustible, que viene muy ligado en Venezuela al tema coronavirus, nuestro país ha sufrido, y lo dijo Iván Freitas en una entrevista que le hicieron en el portal La Mañana Digital, ha sufrido una debacle en las instalaciones petroleras de Amuay y Cardón. Iván Freitas decía, en su condición de secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíficos del Estado, que si Cardón y Amuay mantuvieran la producción, se por lo menos paliaría la demanda nacional de combustible, pero esto no está ocurriendo, producto de la desinversión, producto del descalabro de la industria petrolera. ¿Qué estaba sucediendo últimamente, Gustavo? Todo venía importado, todo venía de otro país, y ¿qué resulta ahora? Y es quizá donde podemos leer entre líneas la visita de Guaidó a Estados Unidos y aquellas palabras duras donde Donald Trump decía, van a venir tiempos más difíciles para Venezuela, las medidas van a ser más recias, que están bloqueando todos y cada uno de los barcos que suministran combustible a nuestro país y el resultado es lo que vemos en las calles. Quizá en Punto Fijo y Coro, que son las ciudades más concentradas del Estado de Falcón, podemos ver con bastante asombro, porque no es común para nosotros ver colas por gasolina, pero imaginemos por un instante... Esto ha venido ocurriendo en varios estados del país. Pero imaginemos este escenario en zonas donde hay tres veces más población, Valencia, Maracay, Caracas, Puerto La Cruz, Barquisimeto, en el mismo Zulia, en Maracay. Tal vez lo que se critica, Pedro, y en la población es que estas medidas llegan justo en el movimiento donde se ha decretado una cuarentena social, donde se nos invita, y queremos reiterar este llamado a quedarse en casa. De verdad, nosotros salimos porque tenemos la potestad del salvoconducto, para que se nos permite como periodistas ejercer nuestro trabajo, pero de acá a nuestras casas, obviamente, al igual que cada uno de ustedes. Pero, ¿qué significa esto? Que tomar una medida a nivel regional de dos estaciones de servicio, lo hablamos la semana pasada, en el caso del municipio de Cariruana, propiamente dicho, de 10 en todo el estado de Falcón en general, y que la misma, una vez dado a conocer este nombre de estaciones de servicio, también se dijo que el suministro iba a ser interdiario, es decir, un día sí y un día no. Hablamos de una estación, la ubicada en el elevado de acá de la ciudad de Punto Fijo, que conduce hacia la comunidad Cardón, y otra en la avenida intercomunal Alí Primera, son las dos estaciones para el público en general, con largas e interminables colas, y otra, la ubicada en la avenida Cintolara, con avenida Táchira, o Rafael González, pues, esta iba a surtir a los órganos o vehículos oficiales, personal de la salud, y otras personas que ameritan, pues, como el caso alimenticio, transporte, agua, etcétera, etcétera, periodistas para surtirse de gasolina allí. Se dictó un decreto a nivel regional para poner orden a este suministro de combustible, donde se permitía un solo chofer por vehículo, no se permitía acompañante, no se permitía durante estas colas bajarse de su vehículo, no se permitían dobles colas de vehículo, es decir, una sola fila, y créanme que estas imágenes que el señor Iván va a mostrar y compartir con todos ustedes, lo pudimos palpar y ver cómo realmente esta regla, este decreto, no se cumple para nada, no se cumple ni siquiera la parte sanitaria, que se ha instado a cada una de las personas a no salir sin su tapabocas, a la calle, sin sus guantes, inclusive, si fuera el caso, pero toda esta serie de medidas a la vista de todo el mundo que les transitamos por allí, por cualquiera de estas estaciones, fue realmente, no fueron cumplidas. Es decir, que se dictaron medidas, se pusieron algunas reglas, se emanaron algunos decretos, y lejos de cumplirlos, lo que hicieron fue, precisamente, transgredirlos. Llamándose que estas estaciones de servicio están resguardadas por efectivos militares, quienes son los que mantienen el orden público, ciertamente, en la distribución de este combustible, y que, frente a un decreto como este, emanado, que inclusive el propio gobernador del Estado Falcón, hablaba de que, si el que lo incumpliera, pues, podía ser arrestado por violar, pues, el decreto de la cuarentena social. Lo cierto es que, mientras el equipo de producción ubica esas imágenes... Yo debo decir, entonces, aprovechando este momento, de que hay gente que no lo entiende, pareciera que es un juego. Claro, estamos hablando de dos casos que van de la mano, pero es que el tema del combustible es patético, sobre todo por las colas que vimos ayer en una de las estaciones de servicio, ahí las tienen, en una de las estaciones de servicio, que no es la que legalmente está permisada para todo público, sino la que le subinistra a las personas que son como que prioritarias, que si médicos, que si enfermeras, que si personal militar, que si personal de vehículos oficiales. Habían colas por todos lados, en todos los sentidos, en esta estación de servicio que tú hablas. Y ahí se incumplió la primera norma. Dobles colas habían por montones. Una en dirección de la alcaldía, hacia esta estación de servicio. Otra en todas las calles transversales, aledañas, dirección del Yutirla hacia la avenida Táchera, dirección de la Plaza Bolívar hacia la avenida Táchera, en los alrededores de Punto Fijo Motor, en los alrededores del denominado Parque Ferial y Plaza Bolívar de la ciudad de Punto Fijo, en dirección de la avenida Jacinto Lara, hacia la parte de Ramón Ruiz Polanco, y también la parte de la avenida Rafael González hacia la avenida Táchera. Lo cierto es que, pues, había colas en todos los sentidos. Y las aglomeraciones de personas, la gente amuñuñada ahí en la avenida, gente con chores cortos, ¿ah? Y salen así de su casa, sin tapabocas, con realmente encuentros y familias enteras en un vehículo para surtirse de gasolina. Todo esto lo veíamos allí, entonces, ¿dónde está el decreto? Digo todo esto, Pedro, porque mañana comienza, como lo decíamos al principio, un nuevo plan de suministro de gasolina acá. O sea, se dice no salir o evitar el aglomeramiento de personas, más allá de 10 personas, mantener la distancia. Esto no se está cumpliendo. Había hoy hablado más temprano también una noticia de la posibilidad que elevaba el alcalde del municipio de Cariuruana, Alcides Goitia, al gobernador del estado Falcón, de inclusive regularizar el suministro de alimentos por también número de cédula. Mira esa imagen, Pedro, mira esa imagen. Ahí estamos. Esa imagen es la misma estación de servicio. Esa es tomada desde el punto de río. Este vehículo que está allí, pues aparentemente se quedó sin gasolina, bueno, y no hizo la cola respectiva, bueno, con botellas de refrescos plásticos. Iba llenando. Iba llenando y llenó allí, delante de todo el mundo, su vehículo. Y cómo se despacha gasolina en este tipo de envases, frente a donde hay una gran cantidad de personas y vehículos a su alrededor. Las normas de seguridad se violaron por completo, pero ahí estaba, en plena luz del día. Lo observamos. Qué triste, Gustavo. Qué triste. Y esto todo lo hace la incertidumbre por saber si se puede o no llenar. Si da, ¿sabe qué es triste? Gente que, a mí me llamó una señora, totalmente en llanto, y me dijo, Pedro, tengo más de 24 horas y me acaban de decir por un megáfono los policías que tengo que salirme, que perdí mi tiempo, que todo este tiempo que invertí no valió para nada y mi carro prácticamente se va a quedar sin rodar. Y como eso, muchos testimonios de gente que quedó ilusionada. Por ello aparece una nueva medida que el gobierno regional consideró viable para poder despachar el mayor número de combustibles sin causar mayor traumas. A partir de este sábado, el plan Pico y Placa se encargará de distribuir su combustible por terminal de placa de vehículo. Ey, tomando en consideración que si la placa de su vehículo termina en 093W, no toma en cuenta la W, sino el último número, el número 3. Eso está confirmado. Eso lo aplicamos nosotros por la lógica. Claro, es que es lógico. La lógica, pero lo interpretarán así los efectivos militares en ese momento, después de que tú has hecho una cola y que estás cerca y te digan eso. Eso es lo que queremos llamar, que realmente se atienda y se incluya de una vez por todas en el decreto para evitar esa pregunta que nos han hecho a lo largo del día, Pedro. Pero quiero realmente detenerme, señores, estamos hablando de todas estas que nos están... Vamos al segundo negro. A regreso, Pedro. Coronavirus llegó y nos llegó y nos está tocando de cerca. ¿Cómo nos estamos comportando como población acá en Paraguaná, por hablar de nuestra península, frente a las medidas tomadas? ¿Creemos que esto es un juego? ¿Creemos que no nos va a tocar? Y el Udbi et Urbi. Esto en la próxima parte, acá en Dos Negros. ¡Gracias! 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 Regresa el programa donde se celebra lo mejor del talento venezolano. Te invitamos a conocer a las estrellas del futuro en el show favorito de la familia venezolana, Chamolandia, con Llevando Alegría, Lluvia de Estrellas, Cantando con los Chamos, Bailando con los Chamitos y Animando por el Triunfo, en su nueva temporada por Falconía Televisión. ¡Gracias! 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 En transmisión, Falconía. ¡Gracias! 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 En transmisión, Falconía. ¡Gracias! 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 Para poner punto final al tema pico y placa, recordamos cuál es la normativa. El sábado 28 de marzo, el pico y placa del terminal de placa de su vehículo será atendido 0, 1 y 2. El día lunes 30 de marzo será atendido el terminal de placa 3, 4 y 5 y el día jueves, el día jueves primero de abril serán atendidos los terminales de placa 6, 7, 8 y 9. Se mantiene aquello de un día sí, un día no de despacho de combustible y el otro detalle muy particular que es muy importante que ustedes sepan, las estaciones de servicio que están habilitadas en la geografía paraguanera. Son dos, solamente dos. La estación de servicio El Elevado, ubicada entre el elevado del distribuidor Bolívar en Las Margaritas y los 7 tanques y en la intercomunal Alí Primera Frente a la refinería de Amoy y la estación de servicio extra. La otra estación de servicio que surte a vehículos oficiales, médicos, enfermeras, etc. es la estación de servicio ubicada en la avenida Jacinto Lara con Rafael González. En estas estaciones de servicio funcionará el plan pico y placa a partir de las 9 de la mañana cuando comienzan a despachar gasolina. La gente se pregunta ¿a qué hora podemos llegar a hacer la cola? Hay gente desde tempranas horas haciendo cola un día antes, pero tratando de no hacerse ver en plena estación de servicio para evitar ser retirados por los efectivos de seguridad. Pero el llamado pues a todas las personas, a todos los paragoneros, esto es serio. El coronavirus llegó, el COVID-19 llegó y si la norma y la regla la cual se ha dado a nivel mundial y en el caso de Venezuela ya se ha decretado desde la semana pasada una cuarentena social. Vamos a quedarnos en casa, quédate en casa. Si de ser necesario sabemos que sí, es necesario salir de nuestra casa, abastecernos de comida, pero vamos a hacerlo conscientemente. Un solo miembro de la familia por el grupo familiar. No todos tienen que salir o todos deben de bajarse en el mismo establecimiento comercial para comprar. Evitemos la aglomeración de personas. Ayer hacía un recorrido por el centro de la ciudad, veía cualquier cantidad de cola frente a estos dos establecimientos que expenden comida. Personas sin tapabocas, con tapabocas, totalmente pegados con el temor a que a alguien se le colega, como se dice por allí, coloquialmente. Entonces, ¿dónde estamos tomando conciencia? Cuando hacemos estas largas colas para suministrarnos de combustible en las estaciones de servicio y buscamos hablar con los compañeros y aglomerarse, aquí estamos violando el protocolo de la distancia que se debe mantener entre una persona y otra. Nosotros salimos de acá de cámara y de inmediato nos colocamos nuestra tapabocas, nos colocamos los respectivos gel antibacterial en nuestras manos, los guantes y, por supuesto, así salimos protegidos y llegamos protegidos a nuestro canal. Para salir al aire, pues, guantarando la distancia, esto en televisión se mantiene para evitar cualquier tipo de contagio. Entonces, el llamado es a tomar conciencia. Realmente se trata de algo muy serio. Si no queremos que esta pandemia llegue a nuestra ciudad, hagamos caso, quedémonos en nuestra casa, respetemos los protocolos. Tal vez es cuestión de cambiarnos de cultura, del saludo, de la estrechón de manos, del abrazo, del beso. Son muchas las conjeturas y los memes que se han hecho al respecto de esto, pero esto es serio, señores. De verdad, verdad, el llamado a que tomemos conciencia. Quédate en casa, sal si es necesario. Las consecuencias empiezan a especularse por allí. Ciertamente, algunos establecimientos de frutas y hortalizas están cerrando por problemas de transporte, de gasolina. Sin duda alguna, el gobierno nacional y regional tomará cartas en el asunto y en los próximos días tendremos una solución a esta situación que se está presentando. Pero lo más importante es la salud. Por ello, hoy, frente a esta situación mundial de la pandemia del coronavirus, el Papa Francisco, a la 1 de la tarde hora venezolana, a 6 de la tarde hora de Roma, en la Plaza San Pedro, dio una extraordinaria bendición con la UBI Ex Urbi. Es decir, hablo de extraordinaria porque se utiliza o se suele, como nos explicaban más temprano, hacer esta bendición en tiempos de Navidad y en Pascua. Pero hoy el Papa Francisco, motivado a buscar esa unión de oración del mundo entero, para rezarle y pedirle a Dios que bendiga al mundo entero, que perdone al mundo entero de sus pecados y que de una vez por todas les busque la solución y detenga esta pandemia mundial. Adicionalmente, la Santa Sede hizo unas aclaratorias el día de hoy con relación a la Semana Santa. Los ritos de Semana Santa que tradicionalmente suelen realizarse van a descartarse, al menos por este año debido al COVID-19. Los oficios de los ritos de la Semana Santa sin la presencia de fieles y dentro de la Basílica de San Pedro, mientras que el tradicional viacrucis no será en el Coliseo, sino en la desierta plaza. Tampoco habrá el tradicional lavado de los pies que el Papa Francisco solía hacer en centros de acogida de migrantes o en las cárceles. El Papa oficiará como tenía previsto la misa de Domingo de Ramos, pero dentro de la Basílica y no en la plaza, y las misas del Jueves y Viernes Santo, mientras que también se ha anunciado que se cancela la misa crismal del sábado, en la que se bendicen los óleos que servirían para las celebraciones de los sacramentos durante todo el año, ya que, como se indicó, puede ser celebrada en otro momento, según testimonio de la Iglesia Católica. Lo que vimos en las imágenes de esta adoración eucarística y extraordinaria bendición, uvi et orvi, del Papa Francisco, vimos una desolada plaza San Pedro, sin embargo veíamos las imágenes, estaba lloviendo, estaba lloviendo en la plaza de Roma de San Pedro, se acercó el Papa, caminó hacia una imagen de un Cristo que fue traída de otra iglesia, donde se le atribuye algunos milagros frente a una peste, un momento determinado que sufrió Roma. Pero frente a la imagen de Jesucristo sacramentado, allí vimos un Papa orando junto a un grupo de obispos que le acompañaban a la distancia para pedir por el mundo, porque se busque tal vez la cura, a esta terrible enfermedad que ha acabado con la cantidad de vidas de muchas personas en todo el mundo y que tiene muchas personas aún contagiadas. El personal médico, de enfermeros, el caso que se denomina en España, personal sanitario, cada tarde se es aplaudido a las 8 de la noche, por cierto hasta hoy y mañana va a cambiar la estación en España, estos aplausos se verán de noche, a partir del domingo será plena luz del día o el sol, les acogerá a cada una persona que se acercan a los balcones para aplaudir y reconocer el trabajo de médicos, de enfermeras, de personas de seguridad, de la policía, de personas que se acercan al transporte de alimentos, de muchas personas que se han dado a la tarea de ayudar y la solidaridad se ha puesto a flor de piel, sobre todo con las personas de la tercera edad. Estamos ya en la parte conclusiva de nuestro espacio en Dos Negros por Falconía, Canal 6, coronavirus, combustible, tema Estados Unidos-Venezuela y tema hídrico, han sido puntos de honor en esta transmisión. Vale la pena destacar que hace minutos, dentro de los detalles más interesantes que mencionaba Víctor Clark en su transmisión en radio y según revela el portal www.notifalcon.com, pues el tema del agua con la instalación nuevamente del acueducto bolivariano de Occidente como panacea para tratar de resolver un poco la situación hídrica en el Estado, ha llamado poderosamente la atención por cuanto es un tema recurrente para poder beneficiar del subiristro del vital líquido a los hogares de la península de Paraguaná. El acueducto bolivariano será reactivado para incrementar el ingreso, el flujo de agua potable a través de las tuberías. Aquí queremos hacer una pausa porque los caceríos del municipio de Falcón están sedientos, ojalá que nuestro mensaje pueda ser escuchado por las autoridades respectivas. Esperemos que el agua se refleje en las tuberías de los sectores que componen las nueve parroquias del municipio de Falcón, las parroquias más lejanas de los municipios Los Taques y Carirubana porque definitivamente el trabajo que están pasando estos pueblos es realmente lastimoso. Nos comentan en la mensajería de texto, en los contactos telefónicos que hacemos, que mucha gente no se está aseando como debe ser y peor aún, se surten con agua de sipa, para ser muy folclóricos en el término, por cuanto los pozos que están utilizándose para suministrar el vital líquido ya están en una condición de deplorable situación. Esperemos que las autoridades regionales logren atender esta demanda y a donde no haya agua por tubería, por lo menos lleven un paliativo en camiones cisternas. Camiones cisternas, Gustavo, que con este tema de la falta de combustible, con la misma falta del vital líquido, han aprovechado para ajustar sus costos, así como han ajustado los costos. ¿Ajustado para abajo o para arriba? ¿A qué te refieres tú que se ajustaron? Lo ajustan para incrementar los costos y para poner más de cabeza el bolsillo de la gente. Aunque ayer veía, observaba colas para estos camiones cisternas, también esta bomba preferencial o que se ha dispuesto, llamémoslo así, para atender todo el área del sector de salud, órganos del Estado, y había también una cola para los camiones cisternas, entonces habría que ver realmente cuáles son, me imagino que se debe tener un control, quienes le suministran gasolina en esta estación de servicio y pues pueden surtir de agua, porque sin duda alguna este servicio es importante y es vital para todos. En estos momentos hay que lavarse las manos constantemente, y es la principal recomendación, al igual que quedarse en casa. El tema del dólar, Gustavo, esta semana experimentó un incremento exagerado. La semana pasada, cuando terminamos el programa, hicimos la revisión y decíamos que terminó el promedio del paralelo en 68.000 y el dólar oficial casi en 70.000. Esta semana abrió así, pero resulta que hoy en el cierre de la semana el promedio es 84.200. Y el dólar oficial se estancó como en 73.000. Y se imagina cómo están los bodegones, los minimarkets, los supermercados, los productos que allí expenden se elevaron. Pollo, carne, huevos, queso, los artículos de la dieta diaria pues sufren un incremento exorbitante y la gente dice, el bolsillo no da más, ahora menos que estamos trabajando. Hay un tema que me preguntaban y me gustaría compartirlo antes de despedir el programa. ¿Qué pasará en los próximos días, Gustavo y amigos televidentes, cuando el dueño, la dueña, el director o la directora de un colegio privado se acerque a la fecha de que culmine marzo y pregunte, señor representante, su mensualidad. El del transporte escolar también su mensualidad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a sentir el padre o representante? ¿Cómo se va a sentir? Primero porque no está moviéndose, no está consiguiendo dinero para poder y el muchacho está en casa. A la solidaridad, al amor, a la flexibilidad frente a algún tipo de situaciones porque sabemos que también esto va a conllevar a aquellos establecimientos que están abiertos por este decreto gubernamental, pues, a que algunos trabajadores lleguen por falta del suministro de gasolina o no lleguen en el lugar de comprendido, todo eso. Hay también otros establecimientos como, por ejemplo, ferretería, licorería. Las licores, pareciera que aquí hay ley seca, ¿verdad? Porque ningún bodegón puede abrir, o más bien, todos los bodegones pueden abrir, pero si venden víveres, charcutería y todo eso, el área de licores quedó eliminada hasta nuevo aviso. Esos negocios tienen de alguna u otra manera que compensar el tiempo perdido. Deben haber algunas consideraciones en materia municipal, en materia regional y en materia nacional en torno a impuestos, pero me decía uno de ellos del área de licorera, Pedro, ¿hasta cuándo va a ser esto? Entendemos la situación crítica que en materia de salud y hay que evitar, pues, una corrida bastante exagerada. Por ello, han sido suspendidos todo tipo de fiestas, de celebraciones, de compromisos que involucren la aglomeración de personas y es allí donde se pone de manifiesto el hecho de que las licorerías y los expendios de bebidas alcohólicas no abran sus puertas, pero representa, pues, una merma significativa en lo económico. Como dice Gustavo, hay que tomar las cosas más allá de la calma, hay que evaluar bien y hay que pensar en el futuro a mediano y largo plazo. Esta es una carrera de larga distancia, carrera de larga distancia viéndonos en el espejo internacional. Naciones antes que Venezuela donde se detectó esta enfermedad llevan una serie de meses ya sufriendo esta situación y lo que conlleva, por supuesto, a todo el que involucra, parte de ello, es la economía. Así que es importante, importante que tengamos y manejemos la calma frente a esta situación. Pedro, ¿alguna novedad nos equipa el equipo de producción? Sí, estamos prácticamente, como les mencionábamos, despidiendo nuestra transmisión en el fin de semana que nos ocupa el último fin de semana de marzo. Esperemos que abril venga lleno de bondades, de buenas nuevas, de cosas alentadoras, aun cuando el panorama que se avecina no es nada grato. Nos despedimos de ustedes en Dos Negros, Gustavo Alonso Guanipa, Pedro Colina de Pol. Les vamos a dejar con la conexión que tenemos con la FM Mundial y más del audio de lo que declara en horas de la noche del viernes Víctor José Clarboscán, gobernador del Estado de Falcón. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! La gobernación de Falcón exhorta a la...